Esta es la historia de los caballeros de la antigua mente Antiguamente un hombre dedicaba poemas a su amada con fiel veneración Y en esos versos su amor le confesaba a su vida lo enfrentaba con eterno fervor Antiguamente la mujer conservaba las flores disecadas en cartas de su amor Igual tesoro con cinta las ataba por siempre las guardaba dentro del tocador Como en el pasado, así yo te quiero, yo seré tu dama, yo tu caballero Como aquellos tiempos de capa y espada, yo seré tu caballero y yo tu dama Antiguamente un hombre conquistaba con flores y poesía ardiente y soñador Por la elegancia, con gracia y cortesía, nacía la fantasía sublime del amor Antiguamente la mujer escuchaba romántica extasiada la voz de un probador Teikumapsa por siempre las ignor že joven Y en esos versos su amor, tracksua con rocurre y por siempre las guardaban Oxseo con cruciación y perdila�ë prácticamente no bureaucracy a su amor ¡Vaya azúcar para los caballeros y las damas, caballero! ¡Esto se da tiempos! Como el tiempo se ayer Así te quiero La mujer es una dama Y el hombre es un caballero Era época de coches De sombrero y de bastón Y con una ceneleta la mujer más ingrata Y a su balcón y a tu vez Como el tiempo se ayer Así te quiero La mujer es una dama Y el hombre es un caballero Aquellos cinco señores Bueno es decirlo Había mucha cortesía Valía la pena vivirlo Es agradable pensar Y es placentero saber que La mujer es una dama Y el hombre es un caballero Besarse en la mano, flores, enojar Cuando se baila, danza y agua La mujer es una dama Y el hombre es un caballero Tenemos que respetarles Tenemos que respetarles Porque de ellas nacemos Y es que La mujer es una dama Y el hombre es un caballero Porque el tiempo pasando por mejor Que porque el hombre llevaba una flor Cada florero Ya tú vas a enseñar Y el hombre es un caballero Y el hombre es un caballero Gracias.